¿Qué pasa, bandona? Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Pastorita tiene guarare conmigo No, 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 yo no sé por qué Pastorita tiene guarare conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!